... Continúa activa la ruta migratoria a Canaria. Durante este lunes, más de 200 personas han sido rescatadas cuando viajaban a bordo de cuatro embarcaciones en aguas cercanas a El Hierro y Lanzarote. Todas se encuentran en buen estado de salud. Buenas noches y precisamente a Lanzarote se suman los seis rescates efectuados ayer. José María de Paes, esta situación está provocando que los centros de acogida estén saturados. Se rescató ayer a los que hay que sumar los dos de hoy, lo que hace que haya más de 350 personas en el centro de atención temporal de extranjeros que está desbordado. Han comenzado las derivaciones y se espera que en las próximas horas haya una derivación masiva. La Dirección de Protección a la Infancia traslada a Fiscalía el informe sobre la denuncia presentada por un grupo de menores de un centro de acogida en Gran Canaria. Aseguran haber sufrido malos tratos y tocamientos. El trabajador denunciado ya está apartado de sus funciones. Han altercado el martes entre uno de los menores con uno de los educadores, menor que fue acompañado por el director y trabajadora social a presentar la pertinente denuncia. Y el trabajador que fue el que provoca la agresión ha sido separado, supuestamente el que provoca la agresión ha sido separado. Canarias junto con el País Vasco y Cantabria lidera las tasas de absentismo laboral en el segundo trimestre del año. Los sindicatos aseguran que no se puede comparar las características del sector servicios con, por ejemplo, la industria y apuesta por mejorar la prevención de riesgos en puestos de trabajo. Los empresarios hablan de graves dificultades para cubrir esas bajas. Se cumplen seis meses de la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda. Inquilinos y gestores inmobiliarios coinciden. El precio de los alquileres ha aumentado y también la inseguridad jurídica de los que alquilan. Las casas de vivienda evidentemente no se están solucionando. Problemas como los desahucios se siguen llevando a cabo. No ha mejorado prácticamente nada, de hecho ha empeorado mucho las cosas. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 20 años que apuñaló presuntamente a un hombre el pasado 25 de noviembre ocasionándole lesiones de extrema gravedad. La reyerta ocurrió en la urbanización lanconada en el municipio de Galdar. Se la investiga por un delito de homicidio en grado de tentativa. En pocos días comenzarán a cogerse las papas canarias que comeremos en Navidad. En el municipio de Gomero, con más hectáreas sembradas, en Vallehermoso, hoy nos han dicho que al menos allí sí que viene una buena cosecha. Los productores adelantan que serán más caras y pequeñas de lo habitual. Comenzó como una jornada de descuentos en Internet después del Black Friday, pero ya se ha extendido a las tiendas físicas. Les hablamos del Cyber Monday, descuentos de entre un 10 y un 15% en algunos comercios con los que las empresas dan salida a algunos productos justo antes de la campaña de Navidad. Que unen a Rosalía, Los Beatles, Michael Jackson o Brian May. Según el escritor Eduardo Santana, su conexión con Canarias. Su propuesta se ha colocado entre los libros de ficción histórica más vendidos de Amazon. El propio escritor nos explica su secreto. En las últimas 48 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 350 personas a bordo de ocho embarcaciones cerca de Lanzarote. Con este repunte, José María de Pais, ¿la capacidad de los centros de acogida está sobrepasada? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, el CATE en Lanzarote está desbordado. Hay que señalar que este centro tiene una capacidad para 280, 290 personas. Y ahora mismo hay más de 300 personas en su interior. Hay que señalar que ya se han producido las derivaciones de dos pateras. Las dos primeras que llegaron el pasado domingo. A lo largo de la jornada de hoy se han intentado realizar más derivaciones, pero por problemas burocráticos no se han podido hacer. Está previsto que en las próximas horas estos problemas queden solventados y se haga una derivación masiva a otros puntos de las islas. Hay que señalar que en Lanzarote las últimas 48 horas han llegado unas 350 personas, todas en buen estado de salud. Pedimos soluciones reales, posponer medios reales para exclusivamente para tratar esto y no lo que es colapsar los servicios que están haciendo tanto todo este tipo de gremios, como son la policía, la Cruz Roja y como el asesoramiento marítimo, que se dediquen exclusivamente para este menester. En El Hierro han sido rescatadas 122 personas localizadas al sur de la isla. Estaban en dos embarcaciones, una con 64 y otra con 58 personas. Se encuentran en buen estado de salud y ahora permanecen en estas dependencias de acogida temporal en San Andrés, en el municipio de Valverde. Aquí reciben la ayuda humanitaria, mientras la Policía Nacional lleva a cabo las tareas de filiación. En lo que va de noviembre, más de 2.000 migrantes han llegado hasta El Hierro. El gobierno de Canarias asegura que la denuncia de los menores acogidos en el centro de la Fundación Siglo XXI por malos tratos y tocamientos por parte de trabajadores del centro se ha producido en respuesta a la imposición de normas más restrictivas para los menores. Ahora mismo, 12 de estos adolescentes continúan fugados. Los responsables del centro decidieron imponer nuevas normas a los chicos. Esta decisión llegaba, según han informado fuentes a Televisión Canaria, tras encontrar una gran cantidad de material robado entre sus pertenencias. Todo esto fruto a lo largo de esta semana por haber incrementado las medidas, las normas de conducta dentro del dispositivo. Se produjo un altercado el martes entre uno de los menores con uno de los educadores. El trabajador que protagonizaba está altercado y ha sido retirado de su puesto. El gobierno de Canarias está llevando a cabo un expediente informativo en el centro que de momento no ha concluido. Trabajar con y hablar y recabar toda la información necesaria, tanto de los propios menores fugados que han retornado al dispositivo, como del resto de menores que están en el centro. Al mismo tiempo, como no puede ser de otra manera, hablar con los educadores y trabajadores del centro para recopilar toda la información. Desde el Ejecutivo Regional reconocen que debido al gran aumento en el número de llegadas de menores migrantes, no se ha podido supervisar la actividad de los centros de manera correcta. Estamos hablando de en torno a unos 100 menores que han estado a lo largo del mes de septiembre y octubre llegando casi a diario. Y eso ha hecho que no tengamos del todo, vamos a decir, supervisado. Se ha visto ampliamente sobrepasada la capacidad inspectora. Aseguran que ya trabajan para solventar esta situación. Se está trabajando en la adjudicación de un contrato de inspección externo que nos pueda llevar a tener información casi diaria o semanal de qué está sucediendo en cada uno de esos 56 centros. 12 de los menores continúan en paradero desconocido. En Tenerife, la Fiscalía Provincial aumenta su petición a cuatro años de pena de dos acusados por golpear y robar a un migrante sin techo. Los hechos ocurrieron en febrero en la Plaza de España de la capital tinerfeña. Hoy se ha celebrado el juicio. En principio fueron acusados por un delito de lesiones con penas de tres años y cuatro meses. La Fiscalía recurrió por considerar que había sido robo con violencia e intimidación. También solicita 27.000 euros por perjuicio moral y secuelas físicas que sufre la víctima. La Comisaria Europea de Interior visitará el archipiélago el 18 de diciembre y lo hará tras la invitación del presidente de Canarias para que conozca de primera mano la realidad migratoria de las islas. Así lo ha comunicado hoy el Ejecutivo tras un consejo de gobierno en el que, entre otras cuestiones, se ha dado el primer paso para la elaboración del primer plan de igualdad. La última visita de la Comisaria Johansson a Canarias fue durante el repunte migratorio de 2020. Como entonces, el 18 de diciembre vendrá con el ministro del Interior. Una cita que el gobierno asegura encarar ilusionado y confiando en que ambos atiendan a reclamaciones como la de la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil o del Frontex. Cuando uno está, como es el caso, en el Muelle de la Restinga o está en Fuerteventura o Lanzarote y ve los números del número de migrantes que han llegado, entienden lo limitado del territorio. Esperemos el pronunciamiento y asumir que es una necesidad imperiosa la activación de esos recursos. El Ejecutivo ha designado además a los órganos que elaborarán un diagnóstico de la situación real en materia de igualdad de la Administración Pública, un documento que servirá de base para elaborar el primer plan de igualdad. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es la igualdad entre mujeres y hombres y entre ellos eliminar cualquier tipo de desigualdad en puestos de trabajo, eliminar cualquier desigualdad en materia salarial y eliminar cualquier condición que no facilite la conciliación de la vida laboral y profesional. También se han aprobado partidas para sanidad y poder cubrir el incremento de las ayudas a la ganadería. Y también en el Consejo de Gobierno se ha propuesto a María Méndez como nueva Administradora General de Radiotelevisión Canaria. La hasta ahora Directora General de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias es economista de profesión. También destacan los nueve años en los que ejerció como gerente de la empresa pública Promotur. Méndez es técnico de la Administración Autonómica desde 1995. ...pues muchísimo conocimiento del cliente, por lo tanto inteligencia turística. Jornada a negras en la lucha contra la violencia contra las mujeres. La Policía Nacional ha detenido un hombre de 26 años como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 25, y la hija de ambos de 5 años. Sucedió la madrugada de este lunes en el barrio madrileño de Carabanchel. En 2020 la víctima ya había denunciado al presunto agresor, pero en la actualidad no figuraba sobre él ninguna orden de alejamiento. Y la mujer estrangulada este pasado sábado por su marido ha fallecido hoy en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La Policía Nacional detuvo al hombre que se declaró autor del crimen en una llamada al 112. Los hechos ocurrieron delante de sus hijos de 1 y 2 años. Si se confirma este segundo caso como violencia de género, este 2023 habrían muerto 54 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Con las próximas elecciones vascas de fondo, los principales partidos definen su estrategia de cara al comienzo de la decimoquinta legislatura. Un aspecto fundamental de esa estrategia es elegir a los portavoces. Los principales partidos han comenzado a definir quiénes van a ocupar el papel protagonista durante esta legislatura. Hasta ahora era el vicesecretario de organización del Partido Popular, el gallego Miguel Tellado, muy cercano a Alberto Núñez Feijóo, es el nuevo portavoz popular en el Congreso. Vamos a hacer un equipo que representa al conjunto de los ciudadanos. Esto lo vamos a celebrar en el comité ejecutivo el jueves. Otro que da el salto a la primera línea de la política nacional es Juan Espadas, secretario general del Partido Socialista Andaluz. Espadas es el nuevo portavoz socialista en el Senado, mientras Pachi López sigue al frente del grupo parlamentario en la Cámara Baja. Va a haber elecciones dentro de poco y yo creo que todos esos movimientos también nos vienen bien a los socialistas con nuestro candidato con Eneco. En Eneco Anduesa será el candidato socialista a las próximas elecciones vascas, previstas para el próximo año, aunque aún sin fecha concreta. Si me pregunta a ver si voy a hacerle en Dakari a un candidato de E.H. Bildu, le voy a decir que no. Un candidato que no será el coordinador general de E.H. Bildu, Hernando Otegui, que ya ha anunciado que no se presentará al Endakari. He decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Endakari de los tres territorios de Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya. Iñigo Urcullu, actual Endakari, ganador en las tres últimas elecciones autonómicas en Euskadi, tampoco será candidato a las próximas elecciones vascas. El PNV ha decidido sustituirle por Imanol Pradales. Esta tarde se anunció la extensión de la tregua entre Israel y Hamas, al menos durante otros dos días. La presión internacional y el desarrollo relativamente normal de los intercambios han favorecido esta prórroga en las mismas condiciones que hasta este lunes. La misma alegría a un lado y al otro de la guerra. Una alegría que se va a extender al menos 48 horas más con el intercambio de rehenes de Hamas por prisioneros palestinos de Israel. Todos están trabajando, los cataríes, los egipcios, Estados Unidos, la Unión Europea, España, Palestina, todos estamos trabajando para que esa tregua se extiende. La presión internacional y el respeto por ambas partes a las normas de la tregua han facilitado esta prórroga. Reencuentros como este a un lado y al otro de la frontera que al menos frenan esa terrible cifra de 15.000 muertos en Gaza. Un lugar al que a pesar de todo intentan regresar miles de palestinos. Una tormenta y las primeras nevadas causan estragos en Ucrania, donde se preparan para su segundo invierno en guerra. Temen que Rusia comience de nuevo a atacar las infraestructuras energéticas, ya muy debilitadas. Se espera que el invierno frene aún más los pocos avances que hay desde hace meses. India busca nuevas vías para rescatar a los 41 trabajadores que están atrapados desde hace 15 días en este túnel en construcción. La máquina perforadora se ha roto y ahora se plantean la excavación de un túnel vertical para llegar a ellos. Por ahora se ha conseguido instalar una tubería por la que les envían alimentos y han confirmado que siguen con vida. Los residentes de la ciudad islandesa amenazada por la erupción volcánica han podido regresar durante varias horas a sus casas. Lo hacen después de que el gobierno haya rebajado el nivel de alerta tras detectar un movimiento del magma que aleja la posible erupción a varios kilómetros de la ciudad. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado este lunes dos movimientos sísmicos al noroeste del municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, uno de los cuales de magnitud 3.2 ha sido sentido por la población. Los sismos se registraron sobre las 3 y media de la tarde. Vecinos de Garachico, Los Hilos y Buenavista del Norte aseguraron haber notado el temblor. Un joven de 20 años ha sido detenido tras apuñalar a un hombre en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria. La víctima presentaba lesiones muy graves, por lo que fue trasladado al hospital Dr. Negrín con urgencia. Tiene más datos, Yolanda Gómez. Los hechos ocurrieron a las 6 y cuarto de la mañana del pasado sábado 25 de noviembre, cuando la Guardia Civil recibió una llamada en la que se le alertaba de la presencia de una reyerta en la que habían implicadas varias personas y que se había producido supuestamente en el acceso a la vivienda de la víctima. Los hechos ocurrieron en la urbanización de La Enconada, en el municipio de Gáldar. La Guardia Civil y la policía local pudieron intervenir localizando en el lugar a un varón con heridas de gravedad, producidas presuntamente con un arma blanca. Fue trasladado inmediatamente al hospital Dr. Negrín, en las palmas de Gran Canaria, ingresando en estado muy grave, ya que las lesiones afectaban a zonas vitales. El presunto autor fue detenido por la Guardia Civil, quien lo puso a disposición de este juzgado de guardia de Santa María de Guía. El juez ya ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza, y se investiga por un homicidio en grado de tentativa. En Fuerteventura, el grupo de emergencias y salvamento ha rescatado a una senderista tras sufrir una caída en Isla de Lobos. La mujer de 66 años presentaba un traumatismo en un miembro inferior y ha tenido que ser trasladada al Hospital General de Fuerteventura. Dos establecimientos del municipio de Jarafo fueron asaltados anoche. Ambos atracos parecen estar relacionados entre sí, ya que los ladrones efectuaron el mismo modus operandi. El primero fue en una gasolinera, la gasolinera del volcán, sobre las 12 de la noche. Los atracadores asaltaron la cafetería y se llevaron 600 euros del depósito de una de las máquinas tragaperras, causando desperfectos en la cristalería y el mobiliario. Y dos horas más tarde, lo mismo ocurría en el bar Chicho. La Guardia Civil ya está investigando lo ocurrido. Saltaron la puerta, dos elementos, rompieron la puerta por aquí, seguramente con un pico, entraron y rompieron la máquina recreativa que había y se llevaron parte de la recaudación. A las 2 de la mañana llamaron a mi jefe y como que había soltado el arma y ellos cuando ya vinieron, ahí estaba todo roto, las puertas estaban todos rotos y habían roto todas las máquinas de tracaperras. Crece el absentismo laboral en España. De hecho, Canarias es la segunda comunidad con mayor índice junto con País Vasco y Cantabria. Los sindicatos exigen mejoras en las condiciones laborales. Canarias es la segunda comunidad del país que esté justificado o no, más se ausenta de su puesto de trabajo. Nos preocupa porque lo que estamos hablando es de la salud de la clase trabajadora y de esa clase trabajadora que no puede asistir a su puesto de trabajo porque tiene algún tipo de contingencia, algún tipo de dolencia. Tenemos que reflexionar que lo que ocurre a mí me preocupa mucho el problema del empleo y el problema de conseguir trabajadores que no conseguimos. Con más de un 7% de absentismo laboral, se posiciona solo por debajo de País Vasco. Se da la paradoja de que siendo Euskadi una comunidad con más absentismo, goza de mucha mejor productividad, además de mejores condiciones laborales. Los sindicatos señalan a las empresas. Invitamos a las empresas a invertir más en prevención de riesgos laborales, a prever más estas bajas. Muchos de las bajas que se producen es por no tener unas condiciones laborales dignas. Y el sector empresarial cuestiona las bajas laborales. No confundamos bajas por enfermedades, que la gente esté mala de verdad, que tenga problemas, con bajas que no lo son. Y los sindicalistas responden. Es una falta de respeto ya no solo a los propios trabajadores, sino a los profesionales del servicio canario de salud. Así, en Canarias, el sector que más padece del absentismo es el sector servicios. Telefónica ha anunciado este lunes que ejecutará un ERE para reducir su plantilla en España. Es el primer expediente de regulación de empleo que la compañía llevará a cabo en una década, tras anunciar en un principio que iba a potenciar las salidas voluntarias. Aún no se sabe cuántas personas se podrían ver afectadas, aunque todo apunta a varios miles de trabajadores. La compañía, incluyendo sus filiales, cuenta actualmente con unos 16.000 empleados en nuestro país. Casi el 37% de la población en Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social. Una situación provocada, entre otras cosas, por los bajos salarios y la falta de vivienda. Así lo recoge el informe del Estado de la Pobreza en Canarias, correspondiente a 2022, presentado en La Palma. La brecha degeneró la dificultad para acceder a una vivienda asequible y empleos con bajos salarios. Estas son las conclusiones que deja el informe sobre el Estado de la Pobreza en Canarias, presentado en La Palma. Tres factores que afectan a casi un 37% de la población. Es verdad que se han mejorado los datos de empleo con respecto a años anteriores, pero sin embargo un empleo que no tiene los salarios o las rentas mínimas imprescindibles y con un empleo que también no deja de ser suficiente como para poder sostener los ingresos de la unidad familiar. Las empresas de inserción con las que cuenta Canarias han contribuido a mejorar las cifras de empleo. En el último año se ha insertado al mundo laboral a 115 personas en situación de vulnerabilidad. 70 personas eran mujeres y 45 eran hombres. Si se identifica que las empresas de inserción insertan a más mujeres que hombres en el año 2022 es porque las mujeres están teniendo obviamente más dificultades de inserción en el mercado laboral y específicamente mujeres en riesgo de exclusión social. Los expertos inciden en la necesidad de implantar en las islas un plan de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social que permita mejorar la situación de estas personas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que vienen curvas en materia económica. Esta tarde ha clausurado un foro sobre perspectivas empresariales en el que ha participado la banca, las empresas y la administración pública. Clavijo dijo que el gobierno de Canarias impusa políticas encaminadas a crear riqueza. Tener presupuesto para tener estabilidad, tener remaja fiscales para propiciar el emprendimiento, tener ayudas para potenciar determinados sectores y por supuesto una administración que acompañe y que ayude a que se genere riqueza en Canarias. El precio de la vivienda y el alquiler duplican el aumento de los salarios en los últimos cinco años. Cumplido seis meses de la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia española, hacemos balance y encontramos que inquilinos y gestores inmobiliarios coinciden en que de momento no funciona como se preveía. Los precios siguen subiendo, la escasez de vivienda evidentemente no se está solucionando, problemas como los desahucios se siguen llevando a cabo. Esto no ha mejorado prácticamente nada, de hecho ha empeorado mucho las cosas. La ley tenía como mayor reto la limitación de los precios del alquiler con topes. Se protegió la figura del inquilino, anulando además el gasto de gestión a su costa. Los propietarios antes de tener algún problema en el futuro quieren asegurarse mucho, mucho, mucho de que la persona aquí en la alquila tiene absolutamente todas las garantías. Han salido viviendas del mercado de alquiler de vivienda habitual para entrar en el nicho de alquiler de temporada. La ley creó además la figura de zona tensionada que debe declarar las comunidades para limitar los precios, en las que o bien la carga media del alquiler o hipoteca supera el 30% de los ingresos, o bien el precio ha crecido un 3% por encima del IPC en los últimos cinco años. El hecho es que han pasado seis meses y nadie le pone el cascabel al gato. Y es que aún no hay ninguna en España. Cataluña estudia ser la primera comunidad en aplicarla. Y aunque en Canarias, según los datos del INE y este baremo, al menos 10 municipios cumplirían estos requisitos, por el momento no hay iniciativas. Mientras, los alquileres siguen al alza casi un 25% en los últimos cinco años y los salarios menos de la mitad. Y a ello se une que somos unas islas turísticas, con lo cual hay presión añadida al tema de los alquileres, el tema de la vivienda vacacional o el crecimiento demográfico que sigue teniendo algunas de las islas del archipiélago. Recientemente, el diputado del Común reconocía el problema de la vivienda como el más importante para la sociedad canaria ante el Parlamento en una comunidad con un 36% de su población en riesgo de exclusión. 18 años después ya hay sentencia firme del Tribunal Supremo. Los empresarios responsables de las canteras ilegales para extraer áridos en Huimar tendrán que pagar 185 millones de euros. Está considerado como uno de los peores atentados medioambientales de las islas. Aquí siguen las huellas de lo que durante años fueron extracciones ilegales sin respeto al medioambiente del cauce de varios barrancos del Valle de Huimar. Concretamente fueron cinco los empresarios que usaron el terreno sin control. Francisco Hernández fue quien hace 18 años comenzó esta batalla. Dice que llena de amenazas y desilusiones, pero de la que hoy ya hay sentencia firme del Supremo. Con gran ilusión, después de haber pasado 11 años para que se produjera la primera sentencia firme y luego siete años más para que se convencieran que efectivamente la sentencia era firme y había que restaurar los barrancos. Y el Supremo rechaza así los recursos interpuestos por Antonio Plasencia, condenado también por el caso de las Teresitas y José Enrique Morales. Tendrán que pagar 185 millones de euros. Tampoco el Ayuntamiento de Huimar será el beneficiario de dicho dinero, pero aseguran que esperan se utilice para demandas históricas de la zona. Solventar un problema histórico que es la canalización de nuestros barrancos para que no perjudique la zona de Medianías ni la zona de costa del municipio de Huimar. Será el gobierno de Canarias y el Cabildo los beneficiarios de la indemnización y los encargados de la restauración, de la que ya se barajan varias posibilidades. El hidrobombeo y generar electricidad y bueno, es una solución a futuro toda la Tenerife, pero es algo en lo que en este momento pues comenzamos a trabajar, a valorar junto al Cabildo de Tenerife. Una sentencia no recurrible, por lo que culmina así un proceso judicial que comenzó en 2005. Las papas canarias esta Navidad serán más pequeñas y más caras. Más pequeñas por culpa de la falta de lluvia y subirán los precios las próximas semanas según pronostican los productores. De todas formas, en La Gomera, por ejemplo, la cosecha de papas para esta fiesta no pinta mal. Tenemos papas para Navidad porque las papas tienen buen tronquito y el viento no se las llevó. Su palabra vale lo que es su experiencia. 70 años lleva Julián cultivando papas en La Gomera. Se queja de la sequía de los últimos tiempos. Eso va a provocar que este año en Navidad las papas canarias sean más pequeñas. Calibres pequeños, medianos y pequeños. No habrá mucha papa de calibre grande. Sí, es verdad, la papa está más barata en verano, ahora, pero los precios de cara a la Navidad tenderán a subir. No hay previsiones de que bajen los precios, sino al revés, de que vayan subiendo los precios por la poca cantidad de papa que hay en el mercado. La mayoría no plantan nada. Como digo yo, ir al cajero a sacar dinero e ir a lespar a comprar. Y los demás, terrenos abandonados. Lo cierto es que Canarias ha perdido en la última década una quinta parte de sus huertas de papas, de 5 a 4 mil hectáreas. Julián propone una solución. Lo que hay que hacer es, los muchachitos, los niños, cuando están con uno, los lleva a uno y los ilusiona. El Cabildo de La Gomera también propone otra solución. Ha puesto en marcha el Banco de Tierra. Los propietarios que tienen tierra sin cultivar, pues la cedan o la riendan a esa gente que quiera emprender una actividad agrícola. En estos días de Black Friday, Cyber Monday, compras navideñas, Julián nos pide que no nos olvidemos de dónde vienen las papas. Hoy es el Cyber Monday, una nueva jornada de descuentos tras el Black Friday, centrada especialmente en el ámbito de la tecnología. Rebajas de hasta un 15% en algunos productos con los que incentivar las compras antes de la campaña navideña. Se sabe en la calle qué es el Cyber Monday. No, la verdad que no lo he conocido. Cyber Monday no. El Black Friday, pero ahora es luna. Como el Black Friday se ha convertido no en un día, sino en tanto tiempo, pues la verdad es que hoy es un día más. El Cyber Monday empezó como una jornada de descuentos por internet después del Black Friday, pero ya se ha extendido a los comercios presenciales. Incluso hay quien ya habla de Cyber Week. Hemos visto que había mucha afluencia ese día, con lo cual era más lógico hacerlo toda la semana para que los clientes tuviesen tiempo de sobra para aprovechar estas ofertas. Se pone un punch, un incremento en la facturación y además muchas veces también liberar stock que era necesario mover antes de las fechas navideñas. Es el último periodo de ofertas antes de la campaña de Navidad. Los descuentos rondan el 10 o el 15%. No todas las tiendas tienen el descuento que dicen. Hoy en día los precios están muy altos, la verdad, y facilitan mucho la hora de poder hacer regalos. Está todo lleno de gente de Messi y López. En tiendas como esta, los descuentos se mantienen hasta el próximo domingo. En Taliarte, Gran Canaria, se reúnen estos días investigadores de recursos marinos y del sector de la cría de peces, la acuicultura. Van a debatir hasta el viernes los últimos estudios, son más de 200 trabajos. Hay previstas más de 50 ponencias, clases magistrales y un concurso fotográfico. La economía azul en Canarias es un negocio que factura casi 3.500 millones de euros al año. Trata de un evento que trata de poner en conocimiento de las academias, de las empresas y estudiantes, pues todos aquellos aspectos relacionados con los recursos marinos y con la acuicultura en el entorno iberoamericano, tanto en océano como en tierra. El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha decidido rendir homenaje a los diferentes cuerpos que intervinieron en la extinción del incendio del pasado verano en Tenerife. De hecho, el de Santa Úrsula fue uno de los municipios más afectados. Javier Hernández. Sí, así es, Pilar. De hecho, más de 1.000 de las 15.000 hectáreas afectadas por el incendio del pasado verano en Tenerife corresponden a este municipio de Santa Úrsula, donde más de 4.000 vecinos tuvieron que ser evacuados de sus domicilios, muchos de ellos en más de una ocasión en barrios como La Corujera, a causa de la cercanía de las llamas. Es por esto que se ha elegido este lugar, este municipio del norte de Tenerife, para ofrecer un reconocimiento, para rendir homenaje a los miembros de los distintos cuerpos que formaron parte del enorme dispositivo de extinción desplegado durante casi tres meses en los montes de Tenerife, con muchas jornadas en condiciones muy duras de trabajo, hasta extinguir el pasado 10 de noviembre el peor incendio que se recuerda en la isla. Y desde hoy, Santa Cruz de Tenerife se tiñe de naranja. El domingo se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Este lunes, reconocimientos al colectivo en la Gala Arte y Discapacidad, celebrada en el Guimerá. Allí se premió a los participantes en el Campeonato Santa Cruz Inclusiva. Para el resto de semana, más actividades, como un sendero accesible por Anaga. Y premiamos a aquellas personas que se han destacado por actuar en beneficio, por visibilizar, por darle una mayor accesibilidad. Con diversos proyectos, distintas ayudas, más de 700.000 euros anuales que van destinados para este colectivo y para los distintos proyectos y programas que tenemos con ellos. En Madrid, el escritor es el Gran Canario, Eduardo Santana, ha presentado Aislados, su primer libro. 30 relatos inspirados en las visitas de personajes famosos a Canarias que ya encabezan las listas de las analogías más vendidas en plataformas digitales. Eduardo nos abre las puertas de la Casa de Canarias para confesarnos que su mente nunca abandonó Canarias y nos propone un viaje por 30 relatos que demuestran lo magnético de un territorio como el nuestro y de las personas que habitan en él. Porque sí, su primer libro, Aislados, toma como excusa las visitas reales de Michael Jackson o Raquel Welch para ir mucho más allá. Conocemos nuestra historia a grandes rasgos, la que está en los libros, conocemos nuestro territorio, nuestras playas, nuestras montañas, pero no conocemos la intrahistoria realmente, la que está hecha por las personas y que no está en los libros. Y no, a pesar de que Brian May sea uno de los protagonistas de Aislados, no se equivoquen, porque los verdaderos protagonistas son otros. Los verdaderos protagonistas de Aislados somos nosotros, los canarios y las canarias, que establecieron un vínculo eterno con grandes figuras de la cultura universal que todos conocemos. Hay espacio para el amor, la identidad, la igualdad o la libertad. En Aislados hay espacio para todo. Porque las historias nos unen, los datos se olvidan, pero las historias no. Y en este primer viaje hay 30 historias, pero ojo. 30 de momento, porque me costó elegir los 30. Porque Eduardo tiene muchas más historias por contar. El periodista y escritor canario, Juan Cruz, impartió esta tarde una charla en el Centro Cultural de El Mocanal, en El Hierro. Cruz explicaba cómo una buena noticia puede convertirse en el argumento de cualquier gran novela. Tampoco se olvidó de la actualidad, apelando a la solidaridad de un pueblo como el canario, con un pasado marcado por la migración. Para mí es una isla muy emocionante. Y supongo que, pregúntenme lo que me pregunten, yo hoy hablaré del hierro. Nosotros debemos ser solidarios con los africanos que vienen. Porque ellos no vienen por gusto, vienen por disgusto. Santa Cruz de Tenerife ha presentado este lunes placas identificativas con códigos QR en 35 obras de arte que formaron parte de la primera exposición internacional de esculturas en la calle. Con esta medida, se podrán conocer los detalles de cada creación a través de realidad virtual. El libro Gostlar, del autor Henry Moore, fue creada en el año 1973 y forma parte de la colección de la exposición internacional de escultura en la calle. Es el mensaje del asistente virtual en forma de rana con el que a partir de ahora se podrán conocer los datos más importantes de 35 obras de arte ubicadas en Santa Cruz de Tenerife. Vas a explicar perfectamente, de una manera bastante sencilla y muy familiar, en qué consiste la obra, de quién es la obra, de qué materia está hecha, de qué año es. Y para ver esta información es necesario escanear los códigos lectores QR que se sitúan junto a cada escultura. Cómo atraer la cultura a la nueva población que está buscando no leer, sino que ver las cosas de una distinta manera. Y lo que creíamos oportuno era la realidad aumentada. A través de esta iniciativa, la capital tinerfeña conmemora el 50 aniversario de su primera exposición internacional de esculturas en la calle y pretende dar a conocer su patrimonio cultural de una manera más atractiva. No es bueno, no conviene que alguien vea una escultura importante que no sabe quién es. Puede o no saber, no todo el mundo lo sabe, quién es su autor y por qué está aquí. Entonces esa información me parece que es vital. Este asistente virtual se denomina Pato y tiene la misión de acercar el arte a la ciudadanía. El músico Saeed Muti presenta esta semana su nuevo trabajo Milenario Olivo, una canción que creó con 16 años para denunciar la situación del pueblo palestino. Ahora la ha grabado por primera vez con la Orquesta Sinfónica de las Palmas de Gran Canaria y en colaboración con el Cabildo Gran Canario y el Ayuntamiento Capitalino. A mí no me alegra tener que hacer este vídeo, ojalá nunca hubiese escrito la canción y nunca tuviese que haber hecho el vídeo, pero creo que desde la columna del arte y de la música concretamente hay que posicionarse. Esta es la canción que el cantautor de origen palestino Saeed Muti nunca quiso escribir. La escribió con 16 años para una palestina también en tiempo de guerra. Esa guerra para la que apenas en 70 años se ha conocido la paz. Milenario suena ahora abrazada por la música de la Orquesta Filarmónica de las Palmas de Gran Canaria. Una canción que por una u otra razón nunca acabó entrando en los discos. Lo planteamos como una canción desde el primer momento que fuese una canción solidaria con el pueblo palestino, con Palestina, que todo lo recaudado, el 100% de lo recaudado fuera destinado a los refugiados. Un momento especialmente sensible para hacer llegar a la población general el destrozo, el horror que está sucediendo, que sucede para los ciudadanos civiles. Alzar la voz y pedir una solución, un inmediato alto al fuego. Y como no, la solución de los dos estados, que creo que es la única solución viable para que este conflicto que lleva más de 70 años termine y que haya paz para todos. Los beneficios recaudados por Milenario Olivo irán a parar a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. En cuanto al tiempo, la última semana de noviembre llega con cierta estabilidad en el tiempo y también con nubes bajas que hoy, por ejemplo, han cubierto buena parte de la jornada. En el cielo de Tefías, en Fuerteventura, nubes de evolución que han dejado el panorama gris, aunque con temperaturas muy suaves rondando los 22 grados y ausencia de viento. A falta de que se confirmen las previsiones, el viernes podríamos tener un cambio de tiempo para recibir a diciembre. Enseguida, Emilia González nos lo amplía. Fuertes como siempre. Y el tiempo llega al programa a una hora menos. Siempre están en los mercados de Canarias. Pero, Victoria Pérez, buenas noches. En esta ocasión, vamos a comparar precios. Eso es interesante. Sí, Pilar, porque queremos comparar los precios de hoy con los que teníamos hace justo un año. Queda menos de un mes ya para la Navidad. Son días de muchas compras. Nos saldrán más caras las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Llevamos la calculadora al mercado y los tickets del año pasado y comparamos. Se van a sorprender con el resultado. Les esperamos después con muchas más historias en una hora menos. La Casa de la Cultura de Puerto del Rosario acoge el proyecto ilustrativo de Canarian. Inspirado en las portadas de la revista The New Yorker, medio centenar de artistas canarios muestran su relación con el archipiélago. Cada semana, una nueva ilustración recoge la cultura, los paisajes, la gastronomía y las tradiciones canarias, creando un puente entre locales y visitantes donde el arte refleja la realidad de quienes habitan en las ocho islas. Con esta muestra les dejamos ya con los deportes. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Gracias por acompañarnos.